Es un problema de sentido común. El tren comunitario que atraviesa desde Volusia hasta Oceola no conecta en este momento con el tren Bala. El tren urbano ya tiene en sus fondos 200 millones de dólares, dinero del gobierno federal, y el tren Bala cuenta con 1.200 millones de dólares. Pero increíblemente los dos no están unidos en los planos entregados. Richard Crotty dice que son conflictos políticos. No tiene sentido ser los primeros en la nación con el tren Bala, y debido a jugarretas políticas, no tener conexión entre los dos trenes. En la conferencia de trenes rápidos en Orlando, el jefe de la recién creada Florida Rail Enterprise, encargado del presente y futuro del tren entre Orlando y Tampa, dice que espera se logre una solución inmediata. Vamos a comenzar ahora y darnos cuenta cuál sea la mejor conectividad. El presidente de Talgo, una de las compañías que aspira a construir el bólido entre Orlando y Tampa, cree que la oportunidad que tiene la Florida es única. Por un lado, habría menos congestión en las carreteras, en el highway que conecta Orlando con Tampa. Por otro lado, también habría una creación de puestos de trabajo que vendría dado desde dos áreas distintas. Por un lado, es todo el personal necesario para implantar un servicio de alta velocidad, y por otro lado, ciertos componentes de los trenes se fabrican con componentes o con piezas de todos los fabricantes o de vendedores de todos los estados. Definitivamente, el tren a alta velocidad es el camino a seguir después de haber sido aprobado. Sin embargo, hay quienes se preguntan por qué Estados Unidos, teniendo la más alta tecnología, aún no ha implementado este sistema de transporte. Estados Unidos es la primera economía del mundo, y para un europeo nos resulta extraño que la primera economía del mundo no se haya decantado por un modo de transporte aceptado tanto en Europa como en Asia como en los países más industrializados. Este es el tren más rápido que tiene Talgo, y puede alcanzar velocidades hasta de más de 235 millas por hora. Este es el que está circulando en la actualidad entre Madrid y Málaga, y también Málaga y Barcelona, y lo comunica en esas dos ciudades en menos de dos horas y media. En esta convención que se realiza en el Hilton, del Centro de Convenciones, están representantes y constructores de trenes rápidos de todas partes del mundo, cada uno buscando la forma de quedarse con el contrato para construir el tren más rápido entre Orlando y Tampa. En la cámara, Donaldo González. Les informó Oman Machuca, Telenoticias Orlando y HolaCiudad.com.